¡Vamos! 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 Mi gente es la película viviente para la gente de YouTube. Ando aquí con el prototipo, ya tu sabes. J. Cole es el Yellow Star. Para toda esa gente que salen a los paris a repartirse en intercambios de mujeres. Son cosas bien nuevas, ustedes la gente del género van a saber de lo que estamos hablando La que ya se junta está pasando cosas muy interesantes en el género, así que prepárense, ¿ok? Kiko, Kelo Star en la casa, o The White Record, ¿ok? Pero no, no le voy a mentir, soja, no, solido pesado con mucha pepa, mujeres me sacan al aire todas estas culetas Uf, como si la sedentia en tu, a mi que está feliz de que te quite, no, se quite que tengo la puya que quita la gripe, toma hasta pasar la boca y no me grites Kiko, Kelo Star en la casa, el que dañe este party va de cara pa'l fogón, el que dañe este party va a coger más puño que una panderesa, dale luna en un rumbón Ponte mujeres pa' partir, miles pa' repartirlas, te que se haga de día hay que fundirla, recoger la reparte, le pade pa' los frutintas Oprimele la tarcha, más toque sin despedir, oh Super cabrón, por encima los niveles, así es que nosotros trabajamos papi, ya no se equivoque Ok mi gente, te habla Eusor King La forma de vivir Les traje este montaje Para repartir Y a la vez estoy aprovechando para que entren a mi canal Eusor King Y se den cuenta de lo que viene por ahí Ok, ahí está mi disco Y próximamente viene mi segundo disco Welcome to the style of life Ok, gracias y pasen Chequen y juzguen Ra